Música Ay, ya, 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 ya Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues Sarapangas como vos, a montones se ve hallar Sarapangas como vos, a montones se ve hallar Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío jamás, jamás Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Ay, 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 me dices que te vas Me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Sarapangas como vos, a montones se ve hallar Sarapangas como vos, a montones se ve hallar ¡Gracias!